¡Cangel! ¡Ay, mi perrote! A ver, a ver... ¿Solvíe la cámara? ¡Oh, la lera! A ver... A ver, así... Eso explícamos que tú eres especial. Podríamos aliar la TRI para que el cielo se realice con la cámara de todo lo que vea en la submarincha. Eso es gracioso. Al valiente Rafa le dan miedo a la boca. Eso es cierto, en serio. Vamos a ver el video. Esa es mi parte favorita. Despacada. Aoy! Aoy! ¡Ay, mi perrote! A ver, mira las que totas, mira las que totas, mira, anda, mira puro guayón, mira, a ver, un kilo de guayón, a mi perrote, a ver, vas al face, a ver, un gruñido para el face. A ver, mira pues, goto el face.